Dedico a Badiraguato y a toda su rancherada Este bonito corrido que compuse con el alma Va en especial para un rancho la Cienega de los Laras A un gallito yo recuerdo que a nadie se le rajaba Era un gallito jugado y Goberto se llamaba Nunca se dejó de nadie por eso lo respetaba Goberto fue un muchacho que no presumía de nada Pero cuando se ofrecía su valor él demostraba En dos o tres ocasiones lo vi que se la rifaba Y ahí va pa'l rancho de la Cienega de los Laras Municipio Badiraguato, Sinaloa El año 94, el 6 de enero corría Como a las 10 de la noche presente tengo ese día En la Cienega señores la tierra se estremecía Se agarraron a balazos Él se llevó a su contrario Le jaló una 380 Y un cuerpo quedó tirado Arrigo de un R15 Dos balazos le tocaron Derechito y boca arriba Su cuerpo quedó tirado Como siempre lo veía Con su sonrisa en los labios Les quiero aclarar señores Rigoberto era mi hermano Ya con esta me despido Me voy cantando el corrido A un gallo que lo merece Y nos echara al olvido Todito lo recordamos Como si estuviera vivo